Un siglo de ausencia Voy sufriendo por ti Y una amarga impaciencia Me ocasiona el vivir tan separado de ti Pensar que no he de verte otra vez Fingir que soy feliz sin tu amor Llorar con mi dolor La vida inclemente Te separa de mí Y un siglo de ausencia Voy sufriendo por ti En la multitud Busco los ojos que me hicieron tan feliz Y no logro hallar en otros labios la ilusión que ya perdí La vida inclemente Te separa de mí Y un siglo de ausencia Voy sufriendo por ti En la multitud Busco los ojos que me hicieron tan feliz Y no logro hallar en otros labios la ilusión que ya perdí La vida inclemente Te separa de mí Y un siglo de ausencia Voy sufriendo por ti Y un siglo de ausencia Voy sufriendo por ti Voy sufriendo por ti Que te separa de mí Y un siglo de ausencia Veinticin Te separa de mí Sumo de la vida inclemente